El Ejecutivo Regional quiere lanzar un mensaje de tranquilidad a la población y asegura que el mar menor es apto para el baño. Nosotros vamos a facilitar estos datos por parte de los técnicos puntualmente cada viernes, lo hacemos aquí en Consejo de Gobierno, pero cada viernes iremos actualizando esta información. Se deriva que las aguas son aptas para el baño y que no existe ningún problema de salubridad en ninguna de ellas. Se basa en un informe de la Universidad Politécnica de Cartagena con fecha de 4 de julio. Las pruebas revelan que no hay fitoplactón tóxico en la laguna. La prioridad del Gobierno regional es mejorar su apariencia provocada, dice, por el temporal de Levante y los vertidos de la Rambla del Albujón. La turbidez que presenta preocupa a los empresarios del sector turístico, aunque hasta ahora no ha generado ninguna noticia negativa sobre la ocupación hotelera. A fecha de hoy no tenemos constancia de que haya habido ningún tipo de incidencia negativa respecto al menor número de llegadas de turistas a cancelaciones en los hoteles. La información que tenemos nosotros es que todos los hoteles están en un grado de ocupación que es el que estaba estimado inicialmente antes del inicio de la temporada. En Consejo de Gobierno, además, se ha dado luz verde a una inversión de más de 10 millones de euros para el desarrollo de un sistema informático de control de recursos en el Servicio Murciano de Salud. También una ampliación de subvenciones destinadas a los centros tecnológicos de la región en más de un millón de euros para incrementar el apartado de innovación en cada uno de ellos. Gracias.